Y les quiero presentar a uno, no a uno, sino a dos artesanos, David y Neus. Él era ceramista y ella joyera y hace cosa de 40 años unieron sus habilidades para crear gigantes y cabezudos. Son figuras que desfilan en las fiestas populares de toda Cataluña. De hecho, utilizan técnicas con más de dos siglos de antigüedad y un único material, el cartón. Neus y David se inspiran en una foto para dibujar y diseñar, lo que luego será una cabezuda. Lo hacen cuidadosamente desde hace 38 años en su taller, justo en su casa. Solo hay que cruzar esta puerta. Su casa-taller es este pequeño edificio en Navata, en La Lampordá. Son 1.300 habitantes y ellos son los únicos de la zona que piensan, idean, cortan y pegan todos estos cabezudos y gigantes que se venden por todo el mundo. Aquí ya tenemos el molde, ¿no? ¿Preparado? Sí, esto será el molde de escayola, de donde después vamos a sacar la copia. Esto pesa un poquito. ¿Te ayuda? No, 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 ya estoy acostumbrado. Anda, la cara. Esto es el negativo. Claro, esta es la cara, pero a ti lo que te sirve es esto de aquí. Es esto de aquí. Este modelo es el de la señora esta que estábamos dibujando aquí, que este representa un cabezudo de una fiesta de los indianos. Es una señora del siglo pasado. Ya verás. Vale. Va a ser que pesa un poquito. ¿La traemos a Neus, no? Sí. Vale, ya la traemos. Aquí tenemos el cartón, es cartón fallero. ¿Cartón fallero? Es el cartón que utilizan para hacer las fallas. Ah, es el mismo material. Sí, el mismo material. Lo hemos mojado con agua y cuando se moja es muy blandito. ¿Y se puede moldear? Y se molde. Bueno, lo ponemos en planchas, ¿ya? Hay que cortarlo y vamos haciendo así. Luego se deja secar y... ¡Tachán! ¿Una cara? ¿Este es un guerrero? Sí, es un gigante que hicimos por Francia y queda muy duro, ¿eh? Y es muy fino y pesa muy poco. Claro. Ya pueden darle color. Es un trabajo creativo, delicado y minucioso. Elaboran piezas nuevas y reparan cuando se rompen. ¿La estructura también la hacéis vosotras? Sí. Vosotros los de madera, ¿eh? ¿Ves? Aquí es donde se pone a la persona que lo tiene que llevar, el gigante, se pone aquí dentro. Pero hay que buscar un poco el equilibrio, ¿vale? Sí. Y después, ¡pum! ¿Cómo se va para atrás? Compensar y ya está. Trabajan por encargo, pero también por pasión. David es un enamorado de las marionetas. Estamos en realidad preparando una exposición que será una exposición de cuadros que se van a mover. Ah, cuadros. Cuadros clásicos. Y este señor de Quiste es Goya. ¿Cuánto dura el proceso desde que empezáis de cero? ¿Hacéis la cara dibujada hasta que queda así? Hasta hoy, pues, unos tres meses. Ese es el trabajo para crear un gigante del abuelo de Neus. Porque así han querido recordarlo a lo grande como son ellos, dos enormes artistas. Y es que además no solamente crean, Lucía San Agustín, sino que consiguen dar vida a sus creaciones. Sí, porque cuánta magia y cuánto amor hay invertido en esta personita, este pirata que nos saluda y que cobra vida gracias a la destreza de David, que sabe utilizar muy bien estas marionetas. Pero no es la única figura que cobra vida en este espacio. Si venís por aquí, veréis que esta máquina del tiempo se mueve. Sí, yo toco este botón. Qué bonita, la ha inventado él, me imagino. Sí, toda la caja y todos los muñecos de dentro están hechos con la misma técnica que hemos visto en el vídeo, en las que veíamos crear esos cabezudos y esos gigantes, pero no es lo único. Fíjate también el pionista de Toca la Otra Vez, Sam, y este elefante gigante que también está hecho de cartón piedra. Y como no, pues no podía faltar un cagané, que aquí lo tenemos. Lo clásico. Al lado de un monito, claro. Y ahora que ya nos llega la hora de cenar y hacer rumrum el estómago, yo he dicho, me voy a comer este pan. Pero resulta que también es de cartón piedra, así, que no me lo puedo comer, pero lo voy a dejar aquí, que tiene muy buena pinta. Y ahora ya sí, vemos a Neus, que nos viene con un chagán de estos que también hacen ellos y que cuantas veces hemos visto bailar en diferentes sitios de España. Este vez a poquito, os dejo con esta imagen de este sitio que es realmente mágico. Pues ahí están viendo una estructura gigante que pueden ver en cualquier fiesta popular de Cataluña. Muchísimas gracias, Lucía.